Para nadie es un secreto los problemas económicos por los que atraviesa el gobierno, y en medio de esa situación surge el anuncio que más de 30 mil salvadoreños ya no recibirán el subsidio al gas propano. Esto como era de esperarse, tomó por sorpresa a la población, pese a que el titular de Economía, Tarsis Salomón López, dijo que la clase baja, es decir, buena parte de la población no se verá afectada. Sin embargo, personas como Miriam Romero llegan al Centro de Atención de Demandas a buscar explicaciones por qué se les retiró el subsidio, pese a que ella no es de clase media. No vivo en residenciales y claro que necesitaríamos, mi familia necesita el subsidio, no todos tenemos la capacidad para pagar un gas sin subsidio, de alguna medida necesitamos la ayuda del gobierno en este caso. Lo menos que deben de hacer, como economistas que son, ¿verdad?, y conocedores del tema, es analizar medidas que no vengan a afectar a la población. Una historia similar se repite en algunos miembros de la familia Mayora, que en esta ocasión su madre perdió el beneficio y sin una pensión ella tendrá que pagar el tambo de gas a un precio superior. Porque se lo han quitado a ella, si se supone que el subsidio, si ya estaba para las personas, no tendrían por qué haberse los quitado. Mi mamá tiene 80 años, no es pensionada, y cómo va a decir el ministro de que no va a necesitar el subsidio. Si es una señora ya de 80 años y vive sola, es una injusticia porque en realidad si investigaran bien, si ellos averiguaran bien quién lo necesita y quién no lo necesita, yo estaría de acuerdo. Pero dentro de la ecuación también están las personas que se dedican a vender gas licuado, como Kilmar Cerón con más de 10 años de experiencia en este rubro. Él es un distribuidor independiente y experimenta problemas al momento de cobrar el subsidio que prometió el Estado. Pasamos todas las vacaciones que no pagaron, sí, más o menos el pago irregular. El problema es los puntos que han cerrado, solamente hay un banco que está autorizado. Si usted llega después de las 11 de la mañana ya no se lo pagan. O sea, ellos dicen que tienen un cierto fondo destinado para el pago de subsidio. Si ya en la mañana ya pagaron, hicieron pagos de 5 mil, 4 mil dólares, ya a las 10 de la mañana ya no hay dinero. Pues igual la gente pregunta, hay gente que de hecho llaman y ya lo piden sin subsidio, por la misma situación que se está manejando, porque hay mucha gente que ya no está vendiendo con subsidio. Y si yo meto subsidio y meto subsidio y el gobierno no se lo paga el banco, el banco no me lo paga a mí. Esta medida adoptada por el gobierno no tiene marcha atrás y estas personas piden que se busque una solución, por lo menos para quienes de verdad lo necesitan. Y es que para algunos esto será un golpe a su bolsillo. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres.